va a ser las necesidades de aquellas personas que sufran de accidentes, quemaduras y tratamientos de cáncer. La Cruz Roja Americana fue una de las razones por la que la vida de mi hermana fue un poco más larga, porque siempre recibía donaciones de sangre. La Cruz Roja también suministra sangre para aquellos pacientes de cirugía cardíaca y trasplante de órganos. La sangre no se puede fabricar y realmente solo se puede donar. Al evento acudieron familiares y amigos de la familia Segoviano, al igual que otras personas que decidieron donar sangre. Según la organización Giving Blood, una pinta de sangre puede salvar hasta tres vidas. El impacto que están haciendo es muy positivo y ayuda a personas al momento. Priscila Ferreira, Noticiero Telemundo, Chicago.